No sabrás tarde o temprano de algún modo Y prefiero ser yo mismo quien te cuente Que he sido infiel a tu amor, amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto aunque me cueste Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así, temiendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no se elegir Tú eres mi amor en el alma, mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión resatada La mujer más deseada que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone luguria dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así, temiendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no se elegir Tú eres mi amor en el alma, mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone luguria dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Es un martirio vivir así Es un martirio vivir así Con dos amores y no soy feliz Con dos quereres y temiendo coincidir Es un martirio vivir así El problema es que ahora mismo No me puedo decidir Con dos amores y no soy feliz Porque las quiero a las dos Y ambas me quieren a mí Es un martirio vivir así Una es mi espasa dorada Mi compañera, mi amiga Con dos amores y no soy feliz La tres la amante perfecta Pasión la fruta prohibida Es un martirio vivir así Y yo no debo No quiero vivir así Con dos amores y no soy feliz No se vuelve a vivir así ¡Suscríbete! 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 Una me inspira la ternura Y otra pone la lujuria Dentro de la ternura Dentro de mis penas ¡Suscríbete! La doble vida que llevo Y lo serio del dilema Son dos amores y no soy feliz Prefiero Jesús para ni tú ni ella Música